El cubo 997, suspenso ciencia ficción y horror misterio. Deviene. Texto 1x2. Cubo, al principio vemos un ojo. Cerrado y lentamente se abre y mira abre y mira a su alrededor. Mese tarde tenemos una vista completa de un hombre tirado en el suelo en una habitación y de aspecto extra más menos o. Cuatro paredes, uno techo, uno piso. Seis lados como un cubo. Hay una especie de puerta a cada lado. Cada puerta tiene una manija. En las paredes hay cuadros de aspecto extra más menos o. No parecen parecerse nada visto antes. El hombre se pone de pie en medio de la habitación. La gmara gira a su alrededor. Luego hace unos sonidos y abre una puerta en una de las paredes. Cuando mira hacia la puerta abierta, ve una nueva habitación como en la que se encuentra, pero la luz en la nueva habitación es azul. Se da la vuelta y la puerta se cierra sola. Luego abre la puerta en el piso. Debajo de esa puerta, hay una nueva habitación exactamente igual a la primera, pero en esta habitación la luz es roja. La puerta se cierra. Abre una nueva puerta en una de las paredes. La luz de allí, es roja. Cero él mira hacia trece y luego se arrastra hacia la nueva habitación. Cuando aterriza en el piso de la nueva habitación, hace un sonido fuerte y luego la puerta se cierra de trece de copyright tele. Da un paso, y luego hay un sonido fuerte. El hombre se queda quieto. Lentamente comienza a sangrar, y lentamente su cuerpo comienza a desmoronarse. Cuando las últimas partes de su cuerpo golpean el suelo, vemos una especie de enrejado. Primero se mueve al piso, y luego se pliega. Tulo e intro, un hombre yace en el suelo. Una puerta está abierta a su lado. Lentamente vemos una mano tratando de encontrar algo a lo que agarrarse. Un hombre se arrastra desde el agujero. Kentin oye, Kentin cierra la puerta en el piso. Se sienta al lado del hombre tirado en el suelo y trata de despertarlo. Kentin oye, Kentin se levanta y abre una puerta en una de las paredes. Mira hacia una nueva habitación. Luz roja. Vuelve a cerrar la puerta. El hombre de antes ahora es despierto. Escuchamos un sonido de una de las otras puertas en las paredes. Kentin está al lado de la puerta preparándose para atacar lo que sea que salga de ahí. Mientras alguien se asoma, Kentin la agarra por el cuello, la tira al suelo e intenta golpearla, hasta que se da cuenta de que se trata de una dama. La se más menos hora grita y se sienta en un rinquene de la habitación. Kentin lo siento, es bien, no te ha copi-dai damas menos o... Weco-ku-copi-dai quieres? Kentin pens copi-dai que eras, weco-ku-ku. Kentin nos copi-dai, homos un sonido fuerte y todos en la habitaciene miran alrededor. Cuando el sonido se detiene, alguien grita pidiendo ayuda. Kentin abre una puerta muy rupido. Cuando la agmara cambia a un nuevo ungulo, vemos a una ni más menos a en una habitaciene roja que grita pidiendo ayuda. Cuando ve a Kentin, camina hacia copi-dai tele. Kentin para. Kentin se mete en la habitaciene. Levadura-ku-copi-dai, ku-copi-dai. Kentin es bien, ben-aku. Kentin ayuda a Leaven a entrar en la habitaciene donde se encuentran los de Mese. Olloay ayuda a Leaven a salir, pero no lo suficientemente bien, porque Leaven se cae y deja caer sus anteojos. Leaven se sienta contra una pared y Kentin se acerca a ella. Kentin es bien, climate, todo va a estar bien. Olloay-ku-copi-dai-taba. Kentin solo dame un minuto para resolver las cosas. Olloay por Ku-copi-dai le tienes miedo a esa habitaciene. Kentin solo dame un minuto dije. La puerta en el techo se está abriendo. Vemos a un anciano. Kentin cuantas personas hay en esta cosa. Escucha. No podemos escalar por Aku. Hueco por Ku-copi-dai no. Kentin hay trampas. Olloay-ku-copi-dai quieres decir con trampas. Ubitraps Kentin. Mir-copi-dai dentro de una habitaciene allá abajo y algo casi me corta la cabeza. El anciano se arrastra hacia los de Mese, mientras Kentin habla de las trampas. La levadura respira pesadamente. Olloay santo dios, santo, santo dios. El anciano se sienta y comienza a desatar su zapato. De repente, Leaven abraza a Kentin. Olloay se sienta debajo de Ward. Olloay estese bien. Se más menos or. Valor. Olloay llama la atención y de Ward. Kentin es bien. Vale la pena golpearme la cabeza. Olloay-ku-pi-dai jame echar un vistazo a eso. Es bien, soy un-ku-pi-dai dico, no se ve mal. El anciano se levanta. Kentin cu-ku-pi-dai diablos estese haciendo. El anciano abre una puerta y ahora mira hacia una habitaciene azul. Kentin oye viejo. El anciano, Renes, tira su bota dentro de la habitaciene. Un incinerador quema rápidamente la bota. Renes tira de la bota hacia Atrese y luego la puerta se cierra. Renes deja caer la bota al suelo. Detectores de movimiento Renes integrados en las paredes. Dicil de detectar. Levadura oh dios, oh dios, oh dios. Renes está en camino de abrir una nueva puerta. Kentin espera un segundo. Relaje copyright monos todos por un minuto. ¿Alguien recuerda cómo llegaron a Ku? Silencio largo y desgarrador. Peroji es de Oyoay. Estaba cenando. Peroji es, queso y patata. Me quedé copyright sin crema agria y luego fui a la nevera y luego, nos copyright, Kentin, Levadura. Levadura yo, acabo de acostarme y luego Kentin it. Vale acabo de despertar a Ku. Oyoay medio de la noche. Es como Chile. Siempre vienen en medio de la noche. Levadura que copyright n. Oyoay solo el gobierno puede construir algo tan feo. Kentin no, no es el gobierno. Oyoay entonces, Ku copyright es. Kentin no es copyright. Aliengenas de Oyoay. Kentin por favor, ya estamos bastante asustados. Descartemos a los extraterrestres de ahora en adelante y concentro copyright monos en lo que sabemos. Leaven mi mamba a enloquecer, Kentin Renes, Levadura simplemente no estará ya. Kentin Ku copyright opinas del Renes? Renes no resolvemos el acto, sentados quietos. Me muevo en esta línea recta, hasta que llego al final. Kentin muy bien, atiendo para estar de acuerdo. Levadura no deberíamos esperar a Ku. A ver si viene alguien. Vale nadie va a venir. Kentin a Ku, hay una forma de entrar, as, que tiene que haber una salida. Podemos esquivar las trampas usando la bota. Oyoay lo es. Ku copyright piensas? Para una salida? Wecock. Kentin no puede ser tan simple. Renes no va a ser tan simple. Mira a tu alrededor. Eche un buen vistazo a su alrededor, copyrightalo. Porque tengo la sensación de que nos es mirando. Leaven solo quiero despertar, Leaven parparea con los ojos varias veces. Kentin se sienta debajo de ella. Kentin levadura, podemos hacer esto. Solo tenemos que mantener la calma y trabajar juntos como un equipo. Debe haber mucha gente busundonos afuera. Soy Poli K, de acuerdo? Leaven eres Poli K? Kentins, te saca el copyright de Aku, lo prometo, pero tienes que estar conmigo en esto, la levadura asiente. Levadura Ok. Renes abre una nueva puerta, esperando que Kentin copyrightse más menos al, Kentin arranca. Renes tira la bota, no pasa nada. Renes limpio. Atrap copyright ese de varios lanzamientos de botas vemos otras habitaciones, con otros colores en las paredes. De camino a una nueva sala verde, Leaven nota algunos numeros en el pasaje entre dos salas. Un sonido fuerte es para O.R. Oyewaie se sonaba mese cerca. Renes es megnico. Parece venir a intervalos regulares. Kentin tal vez sea el sistema de ventilación E. Renes sin apuestas, Oyewaie no es broma, estoy hirviendo. Leaven vuelve a mirar los numeros. 566 472 737 Por encima de estos numeros hay algunos otros. 476 804 539 Kentin copyright es, numeros de serie. Oyewaie los numeros de las habitaciones son diferentes en cada habitaciene. Vale oh, genial, entonces solo hay 566.400.000 habitaciones en esta cosa. Oyewaie me se vale que no lo haya. Tenemos alrededor de trestas sin comida ni agua antes de que estemos demasiado copyright viles para movernos. Levadura tienen que alimentarnos, ¿no? Kentin Oyewaie. Oyewaie, tenemos calor, estricopyright ese, agotamiento fsico, es decir deshidrataciene, dolores de cabeza, mareos, desorientaciene, confusione. Proceso mental. El cuerpo eventualmente comienza a descomponer su propio tejido. Rennes rasga un botene de la camisa de Oyewaie. Rennes tspalo, mantiene la saliva fluyendo. Nuevamente la bota aterriza en una nueva habitaciene. Esta vez, es rojo. Kentin cu copyright. Rennes el aire parece secuay. Oyewaie atrapado. Rennes sensor comico molecular. Kentin por cu copyright diablos no lo deton la bota. Rennes la bota no es viva. Detecta el sulfuro de hidrogeno extruido de la piel. Kentin no es que sabes tanto sobre sensores. Rennes. Rennes Rennes, no Rennes. Es francopyright ese. Kentin bien, eres francopyright ese. Estoy preguntando como, Rennes abre una nueva puerta y tira el arranque. Kentin Rennes, sensor experto, con la edad adecuada, no lo creo, Kentin se re. Kentin este tipo es de Uren, Oyewaie el Q-copyright. Kentin el reyezuelo. El pjaro de Tika. Atrap copyright ese de la cooperativa en 6 prisiones importantes. Rennes 7. Oyewaie este se bromeando, ¿verdad? ¿Levadura puede sacarnos? Rennes tal vez. Oyewaie un escapista. Rennes, soy el jodido Harry Oudini. La ni carracene por la que te arrastre copyright tan lejos es porque necesito tus botas. Si no estés el listo, me iré copyrightas. No más charla, no me sea adivinanzas. Ni siquiera pienses en algo que no es justo frente a ti. Ese es el verdadero desazó, tienen que salvarse de ustedes mismos. Rennes salta a la nueva habitaciene. Escuchamos un clic. Rennes merde. Rennes recibe cido en la cara. Grita y la puerta se cierra. En la otra habitaciene, la puerta comienza a abrirse. Kentins cúenlo. La cabeza de Rennes es parcialmente disuelta. Grita en voz baja, porque tiene sangre en la boca. Los de Mese tambicopidaite ne gritan. Lo acostaron en un rinquene. Despucopidaite se de un rato lo miran de nuevo. Est muerto, la mayor parte de su cabeza ha sido disuelta. Kentinas, que fue electrocumico o lo que sea, ¿verdad? Y lo extra más menos Ava. El reyezuelo, eso es genial, eso es jodidamente genial. Kentin da la vuelta al calver de Rennes con un pie. Kentin muy bien, es hora de reevaluar este lugar. Oyowai lo he repetido una y otra vez, por Cucopidaite tirarán a gente inocente a Q. ¿Estamos siendo castigados? Leaven nunca he hecho nada para merecer esto. Kentin olvidate de todo eso. No se puede ver el panorama completo de este AQ. Haz, que no lo intentes. Mantcopidaite ne tu cabeza abajo. Manténlo simple. Slomira, mira lo que es delante de ti. Vale eso es lo que dijo. Kentin comience con nosotros. Tenemos un escapista y un policá. Tiene que haber un arracene para eso. Eres un doctor Oyowai. Eso te da una funcione, un arracene, ¿verdad? Oyowai no, solo me hace decir. Por Cucopidaite yo, y no uno de los 10 millones de otros Ncopidaite dicos que hay. Kentin levadura. Cucopidaite basa. Leaven nada, solo voy a la escuela, salgo con mis amigos. Kentin Cucopidaite mese. Levadura no hay nada mese. Mis padres son estas personas con las que vivo, estoy aburrido Oyowai. Creo que tenemos que hacer las grandes preguntas. ¿Cucopidaite quiere? ¿Cucopidaite está pensando? Vale uno menos, faltan cuatro. Kentin por Cucopidaite no nos dices cuánto vale tu propsito. Word me he preguntado eso mismo. Solo soy un chico, trabajo en un edificio de oficinas, haciendo cosas de construcción y de oficinas. En realidad, no estaba rebosante de alegrar de vivir antes de llegar a Aku. La vida apesta en general. Oyowai no soporto esa actitud. Levadura porque tiene racene. Kentin ¿cuál es tu propsito Kentin? Kentin ni más menos os. Tres de ellos, toda vano he hecho me pieza. Me voy de Aku, pase lo que pase. Dea, viene mi fuerza. Ustedes encuentren el suyo donde sea que lo tengan. Por el amor de Cristo. ¿Para Cucopidaite vives? ¿No tienes una esposa o una novia o algo as? Word no, tengo una muy buena colección de pornografa Oyowai. Bien, bien. Yo tampoco tengo a nadie, pero no me rendir copyright. Estoy molesto. Él entre en nuestros hogares. Nos desnudaron. Se llevaron mis anillos. Se llevaron mi, mi amatista. Quiero saber que Cucopidaite N es el responsable. ¿Kentin levadura, tus lentes? ¿No los necesitas? Levadura solo para lectura. Kentin bueno, le quitaron las joyas, pero deben haberte puesto estas. Si nada es al azar, por Cucopidaite estene ellos a Q. Kentin abre una puerta en la pared. Vemos tres números. 582-434-865. Por otro lado estene los números. 149-413-568. Kentin levadura, Cucopidaite lees en la escuela. Matemticas. Oyowai Cucopidaite pueden significar. Levadura toma los vasos y comienza a estudiar los números. Levadura 149. La levadura abre una nueva puerta. Los números que vemos son. 645-372-XXX-649. Levadura en meros primos. No puedo creer que no lo vi antes. Kentin ves Cucopidaite. Levadura parece que si alguno de estos meros primos, entonces la habitación E está atrapada. Bien, 645-645, eso no es primo. 372, no. 649, espera, 11X59, tampoco es primo. Entonces esa habitación E es segura. Kentin espera, espera, espera. ¿No puedes tomar esa decisión evasndote en una trampa de meros primos? Levadura no lo soy. Lo del incinerador fue excelente. 083. La cúmica molecular ten a 137, la sala de cido ten a 149. Olloa ya vas recordado todo eso en tu cabeza. Levadura tengo facilidad para ello. Kentin levadura, hermoso cerebro, arrancar. Olloa y tira la bota. No pasa nada. Kentin ok, fuera del camino. Levadura cerebro antes que belleza. La levadura salta a la habitaciene. No pasa nada, levadura seguro. Meros primos. Meros primos. Meros primos. Meros primos. La gmara hace una panormica durante alguien de tiempo. Primero vemos los meros. 656, 778, 462. Luego vemos a levadura pensando. Leaven con tu tiempo llevamos a Kukentin. 9 o 10 horas. Vemos una puerta cerrándose. Luego vemos a Leaven frondose los ojos. Olloa y mo lo sabes. Kentin 5 o reloj rastrojo. Lo último que recuerdo es afeitarme. Leaven supongo que me per... El desayuno, o almuerzo, o lo que sea. Kentin ahora no te preocupes. Estar copyright en casa a tiempo para la cena. Levadura si salimos, te har copyright la cena. Kentin tienes una cita. Kentin abre una puerta y Leaven mira los meros del interior. Kentin haci copyright ndolo bien. Olloa y necesito fumar. Podrá fumar una colilla de acera. Kentin Olloa y, realzate a ti mismo en un momento. Vamos. Estamos avanzando, las cosas estén mejorando. Wecock. Tienes la cena, de jcopyraiz de fumar hacia más menos os. Solo necesito estar ocupado. Kentin blame. Tener una conversaciene. Qcopyraiz tipo de mcopyraiz dico eres de todos modos. Olloa yu, ya sabes, el tipo gratis, er, vamos, ahí dame. Blame de tus rugrats. Kentin bueno. Tenemos tres ni más menos os. Nueve, siete y cinco. Olloa yu, buen dios. Pobre mujer. No hay manera de que hubiera sobrevivido a eso. Kentin ella tampoco. Ella no es muerta, solo estamos separados. Olloa y lo siento, no puedo simplemente disparar la brisa. Levadura estos meros no son primos. Kentin bueno. Claro. Olloa y disculpe, lo siento. Kentin podrás tratar de ayudarme a Q, amigo. Word no, no pude, el grupo se mete en la nueva habitaciene. Poco despu copyright se estene en una sala verde, con todos mirando hacia abajo en una nueva sala. Levadura está también copyright en esta atrapada. Kentin cierra la puerta. Olloa y tenemos que retroceder. Kentin mira hacia arriba. Kentin todaba no. Levadura, oh, no. Todos miran hacia la puerta. Kentin mira a Leaven. Levadura al copyright melos. Kentin se quita la camisa. La levadura es lista para sostenerlo. Olloa y Kukopirait eres. Superchero. Oh, por favor. Kentin empieza a degatear hasta la puerta. Como quiere abrir la puerta, dice. Kentin está atascado. Cuando Kentin abre la puerta, un tipo se cae y casi golpea a Leaven. Kentin salta y el chico nuevo se levanta. Kazan esta habitaciene es verde. Kazan comienza de golpearse la cabeza contra la pared. Kentin olloa y. Olloa y ahora mira a Kazan. Olloa y hola. Olloa y pone una mano en la frente de Kazan. Kazan esta habitaciene es verde. Huecos, lo es. Kazan quiero volver a la habitaciene azul. Kentin es Shokoku copyright. Olloa y creo que tiene una discapacidad mental. Kazan me gusta la habitaciene azul. Kentin Jesucristo. Levadura casi me rompe el cuello. Olloa y hola, estés solo. ¿Quieres tomar mi mano, Karimás menos o? Kazan mantequilla primero, luego miel, Kazan. Primero la mantequilla y luego la miel. Levadura no sobreviví. Kazan quiero volver a la habitaciene azul. Olloa y hay muchas habitaciones azules. Le encontraremos otro muy pronto. Levadura esto es demasiado extra más menos o. Olloa y te preocuparés es lo de tus propios meros, la levadura parece molestada. Olloa y vamos, yo cuidar copyright de copyright tele. Puntos de levadura en el techo. Levadura seguro, obviamente. Ya que casi se cae sobre mi cabeza. Olloa y vamos a dar un paseo. Kazan, ¿quieres dar un paseo? Mientras Kentin comienza a degatear hasta la puerta. Kazan se aterroriza. Se golpea con una mano en la cabeza. Olloa y el Kentin. No hagamos que haga lo de escalar de inmediato. Kentin o Yowai. Kazene o Yowai. La pantalla se desvanece y la próxima vez que vemos algo es en una nueva habitaciene donde Kazan abre una nueva puerta. Olloa y podrán habernos llevado hasta nuevo un copyright chico. Kentin de Q copyright estese hablando Olloa y. Olloa y estoy hablando de. ¿De escondes algo tan grande? Al menos tiene que llenar algo. Olloa y se pone de pie, se acerca a Kentin y se para a su lado. Olloa y lamento sacudir tus cimientos, Kentin, pero no tienes idea de a dónde van los glares de tus impuestos. Kentin copyright dicos de la clínica gratis. Olloa y solo el complejo industrial militar puede permitirse construir algo de este tama más menos o. Kentin Olloa y, Q copyright es el complejo industrial militar. ¿Alguna vez has estado allí? Te lo digo, no es tan complejo. Olloa y como sabrás de dónde estás. Kentin Q copyright crees que son estos establecimientos? Son solo tipos como yo. Sus escritorios son meses grandes, pero sus trabajos no lo son. Ellos no conspiran, ellos, comprar barcos. No, este lugar es, ¿recuerdas Scaramanga? El malo del hombre de la pistola de oro. Es el entretenimiento de un sigpata rico. Olloa y ¿es eso lo que piensas? Levadura claro. Olloa y se arrastra por el pasillo. Olloa y vale, eres Poli K. Te hora de una sola bala. Tocar el asunto exacto. Cuando Olloa y aterriza en la nueva habitación, comienza a perder el aliento. Parece que la estene ahogando. Levadura gas. Kentin Olloa y. Regresa a Q. Pero Olloa y se queda donde est. Olloa y es bien. Me acabo de tragar mi botene. Levadura odio esto. Odio esto. Kentin tu chico es teniendo un ataque de ira sentado ahí. Se abre una puerta. Levadura es como crema sin casco pirate. Word ella necesita un descanso. Kentin ella puede hacerlo. Olloa y se mete en Kazan y le hace tocar el pelo. Y luego de vuelta a la otra habitaciene. Vale no me parecen de primera. Kentin valen tus dos centavos, Word. Vale por supuesto que es lo que vale. Kentin y bien. Levadura bueno, tiene racene. No primo. Kentin salta a la nueva habitaciene. Alto a la levadura. Frente a ti. Un montene de cables o lo que sea es siendo derribado desde el techo y lentamente rodea a Kentin, jira y Kentin simplemente salta antes de que se divida en varios pedazos. Pero no fue sin dolor. Kentin se corta en una de sus piernas. Olloa y Kukopiraites. Kentin vuelve a entrar en la habitaciene. Kentin yate. La puerta se cierra. Levadura no es copyright Kukopirait. Paz. No era primo. Olloa y Kentin, Kukopirait date quieto. Kentin que alguien detenga esas raquetas. Olloa y vale la pena. Kentin deja las botas. Word se une a Kazan para hacerlo callar. Kentin y cierra la pumas menos etera puerta. La puerta se cierra. Kentin ten a un presentimiento sobre ese maldito tipo. Saba de esa trampa. Levadura pero estos meros no son primos. Kentin entonces tu sistema nun copyright rico falla, pero copyright ele lo saba. Olloa y sabaku copyright. Admo podrá saberlo. Kentin ter es el paranoico, y copyright nsalo. Su única función y hasta ahora es patearnos cuando estamos k2. Olloa y entonces, tiene una mala actitud. ¿Entonces crees que eso lo hace espiar? Kentin con Faen, es mi trabajo leer a la gente como una radiografa. La puerta se abre y entra Word con Kazan. Word lo sostiene por sus ojos. Vale no le gustan las habitaciones rojas. Word hace que Kazan, se siente solo. Vale entonces, Kukopirait pass. Kentin PMFH, viste lo que pas. Hueco Kentin. Leaven supongo que los numeros son meses complicados de lo que pensaba. Vale tal vez no significa nada en absoluto. Leaven no, significa que estén emese involucrados, los trabajos para nosotros hasta ahora han sido malos, solo necesito mese tiempo con ellos. Olloa y tenemos que descansar de todos modos. Kentin bueno, eso es til, como si no hubiera nada mese que pudi copyright ramos hacer. La gmara se desvanece. La pushima vez que veamos a Leaven escribiendo algunos numeros en una pieza de metal. Olloa y te estén diciendo algo. Levadura no son cartas del tarot. Tienes alguna idea de puntas variables tengo que considerar antes de poder decidir a partir de numeros de este tama más menos o... No se revelan de inmediato. Kentin son como las personas. Kazan se baja los pantalones para orinar. Levadura o... Asqueroso. Olloa y erm, no acu, cari más menos o... En la esquina. Todo el mundo lo mira. Olloa y bueno, solo esto orinando. Kentin Jesucristo. Levadura excelente. Ahora apesta totalmente acu. Vale la pena reerre. Kentin y encuentras todo esto muy divertido, ¿no? Kentin se acerca mucho a Word. Kentin contó Vale tu jodido problema. Incluso Olloa y es mejor que... Vea y ahí dala con copyright tele. Ese es tu trabajo, ni más menos era. Vale Hawol, comandant. Kentin alguien tiene que asumir la responsabilidad acu. Vale y ese alguien tienes que ser. Kentin no todos tenemos el lujo de jugar a los nihilistas. Vale no todos somos lo suficientemente concedidos para jugar al copyright roe. Kentin son las ganas de vivir, todos lo valen, incluso... Especialmente que te escondes de tres en esa fachada gnica. Vale ganas de vivir. Ese es el sentimiento glido y acogedor en lo mese profundo. Gracias compa más menos héroe, soy un hombre nuevo. Kentin ma, pobre Word. Nadie me quiere. Si ese es el chip en tus hombros, entonces por que copyright lo cargaste todo este camino, ¿Por qué copyright no te acostaste y moriste? Kentin abre la puerta de la trampa de antes. Kentin hazlo. Demo copyright extraños que tienes valor y suete a la mquina de Susie. Scopyright tu nombre. Todos estén esperando que Word responda. Finalmente Word se pone de pie. Kentinas, lo crea. Vale jodete Kentin. No quiero morir, solo estoy siendo realista. ¿Crees que construyeron esta cosa para que pude copyright Ramos salir de ella? ¿Kentin crees que dejarán pistas si no hubiera una salida? Word crees que importamos, no Kentins canos de tu miseria para que podamos continuar y salir de Aku. Word oh, no vas a salir. Kentins, lo somos. Vale no hay forma de salir de Aku. Silencio largo y desgarrador. Kentin te tengo. Wecock no, lo sabás. Kentin responde a la pregunta valor. Wecock, Dios. Kentin kikopirait n eres. Vale yo soy el veneno. Dice más menos copyright la capa exterior. Wecock copyright. Vale la concha, el sarcfago. Levadura construiste esta cosa. Vale no esta parte, el exterior. Nos copyright nada sobre los numeros o cualquier otra cosa Aku. Me contrataron para dibujar los planos de una concha hueca. Un cubo. Levar un cubo. Por que copyright no nos dijiste. Oyowai por el amor de Dios, Word. Sabás lo que era. Vale no Kentin vale la pena. Estés mintiendo. Vale no primero. Oyowai ki copyright n es mese allí. Vale no es copyright. Kentin ki copyright n te contrat. Vale no pregunto copyright. Ni siquiera sal, de mi oficina. Hablo copyright por telcopyright phone o con otros tipos como yo. Especialistas trabajando en los peque mas menos os detalles. Nadie sabba kukopirait era. A nadie le import. Kentin mierda. Los abas desde el principio. Mralo, está hasta el cuello con esta cosa. Oyowai no Kentin. As, es como se mantienen ocultos. Mantienes a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. El cerebro nunca sale a la luz. Kentin de kukopirait n es el cerebro. Oyowai es toda la misma mquina, ¿verdad? Pendgono. Corporaciones multinacionales. La Policá. Si haces un peque mas menos o trabajo. Construyes un widget en Saskatoon. Lo siguiente que sabes es que está dos millas bajo el desierto, el componente esencial de una mquina de muerte. Yo te narracene. A lo largo de toda mi vida lo supe. Te lo dije Kentin. Nadie me volverá a llamar paranoico. Tenemos que salir de Aku, y volar la tapa de esta cosa. World Oyowai, no lo entiendes. Oyowai entonces dime, por favor, necesito saber. World KC se te cueste entenderlo, pero no hay conspiracione. Nadie está a cargo. Es un error sin cabeza que opera bajo la ilusione de un plan maestro. ¿Puedes captar eso? El hermano mayor no te es mirando. ¿Kentin kukopirait clase de maldita explicacione es esa? Vale es lo mejor que vas a conseguir. Mirkopirait y la mica explicacione que se me ocurrie es que no hay nadie, arriba. Kentin alguien tena que decir que es, a esto. Vale kukopirait cosa. Solo nosotros sabemos lo que es. Kentin no tenemos idea de kukopiraites. World sabemos mese que nadie. Me refiero a que alguien podrá haberlo sabido en alguien en momento, antes de ser despedido o expulsado o vendido. Pero si este lugar alguna vez tuvo un propsito, entonces se comunigmal o se perdí en la confusione. Esto es un accidente, un proyecto de obra blica, propensional, olvidado. ¿Crees que alguien quiere hacer preguntas? Todo lo que quieren es una conciencia tranquila y un buen salario. Quiero decir, dirijo mi escritorio durante meses. Este fue un gran trabajo. ¿Kentin por kukopirait poner gente en esto? Vale porque es taku. Tienes que usarlo o admitir que no tiene sentido. Kentin pero no tiene sentido. Vale Kentin, ese es mi punto. Oyoayaku kukopirait hemos llegado. Es mucho peor de lo que pensaba. Word en realidad no, slomese pad kukopirait tiko. Kentin me enfermas, Word. Vale a mi tambi kukopirait n me enferd. Ambos somos parte del sistema. Dibuj kukopirait una caja, caminas un rato. Es como dijiste que Kentin es. Mantenga la cabeza baja, mandkopirait inga lo simple, solo mire lo que es frente a usted. Quiero decir que nadie quiere ver el panorama general. La vida es demasiado complicada. Quiero decir, seamos realistas. La razene por la que estamos, Saku, es que es fuera de control. Kentin se da la vuelta. Oyoayesas, como estamos arruinando el mundo. Levadura daa. ¿Has estado en pegamento toda tu vida? Me sent, culpable por arruinar el mundo desde que era como, siete. Dios. Si necesitas a alguien a quien culpar, tira una piedra. Vale ahora me siento mejor. Oyoay por eso te quedaste con nosotros. Confesar. Word sigues buscando a alguien a quien arrestar, Kentin. Kentin voltea de nuevo y comienza de golpear a Word. Oyoay Kentin, Kentin, de Ceron Galó. Leaven agarra el brazo de Kentin. Levadura lo necesitamos. Kentin para que copyright. Oyoay te has vuelto completamente loco. Es el Nico que sabe algo sobre el lugar. Word cae al suelo. Kentin se aleja. Levadura vale, vale hola, levaduras, que es de esta capa exterior. Vales. Levadura y es un cubo. ¿As? Vale la pena, supongo que es. Levadura hay puertas. Vale hay una puerta. Levadura GNDE. Vale donde quiera que lo ponga el portero. Seis conjeturas y es sellado desde el exterior. Levadura QLES son las dimensiones de la capa exterior. Vale 434 pies cuadrados. Leaven comienza de dar pasos dentro de la habitación y hasta llegar a Kazan. Levadura puedo. Hueco vamos. De lado. Levadura 14x14x14. Vale el cubo interior no puede ser vaciado por la que escara. Hay un espacio. ¿Levadura un cubo? Válenos copyright. ¿Qué tiene sentido? Levadura bueno, lo mese grande que puede ser el cubo entonces es, 26 habitaciones de alto, 26 habitaciones de ancho, as, que, 17.576 habitaciones. ¿Ollo hay 17.576 habitaciones? Oh, Dios, eso me marea. Levadura descartes. Leaven abre una puerta nueva y se pone las gafas. Leaven levadura, eres un genio. Kentin QCopyright. Vemos tres números. 517, 478, 565, leaven coordenadas cartesianas, por supuesto, coordenadas cartesianas codificadas. Son usos en geómetra para trazar puntos en un gráfico tridimensional. Kentin en Ingecopyright S. Mese lento. Leaven bonjour, estos números son marcadores, una cuadrícula de referencia, como la altitud y la longitud en un mapa. Los números nos dicen donde estamos dentro del cubo. Kentin entonces, ¿dónde estamos? Levadura funciona. Ok, todo lo que tengo que hacer ahora es sumar los números. La coordenada X es 19, y es 26 habitaciones. Entonces eso nos ubica, 7 habitaciones desde el borde. Kentin muy bien, vamos. Vale solo por curiosidad. Quiero decir, no me vuelvas a pegar ni nada. Pero, ¿cucopyright vas a hacer cuando llegues allá? Kentin tal vez podamos abrir la puerta. Vale mal. Oyoway lo que tenemos que hacer es averiguar o sortear las trampas. Kentin estoy lidiando con ese Oyoway. Estoy buscando soluciones puécticas, Saku. Oyoway bueno, todavía no has encontrado ninguno. Kentin cortamos el riesgo con los números y la bota. Word entrar primero. Oyoway no, no lo har Kentin, nos turnamos. Kentin reljate. La gmara se desvanece. Lo primero que vemos es a alguien nervioso jugando con su botene. Kentin hay espacio para dos allá. Kentin se arrastra hasta Leaven. Kentin cucopyright pasa. Levadura estas coordenadas. 14, 27, 14. Kentin y ellos. Levadura bueno, no tienen sentido. Suponiendo que el cubo tiene 26 habitaciones de ancho, no puede haber una coordenada mayor que 26. Si eso fuera correcto, entonces estaramos fuera del cubo. Levadura mira hacia arriba, y mira a su alrededor. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.